Marqueiro, vamos a jugar y tirapelota para ti, rifala a ver quién se cae. Ah, está bien, amiguito, yo la rifo. Cucaramacara, tú te rifo y yo no pifo, este, este. ¿Quién se cae? Ya, chumarqueiro, tú no la sabes rifar, la hago rifar yo. La veis si tú sabías, rifala tú mejor. Está bien, polo, que yo la hago rifar yo, entonces. ¿Cuántas patas tiene un gasto? Uno, dos, tres y cuatro. Te toca a mí, tirala. Ya, siempre te toca a ti, está bien. Está bien, marqueiro, te la jugo a tirar yo, durísimo. Está bien, amiguito, la higa a las cojones. Ya, amiguito, tú eres miedosa, ¿por qué tú te la tiras para acá para que yo la pare? No, no, es que yo te la tiré bien puesta tú cuando la paraste. Si, 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 si eres un hombre, apara para que tú veas. Para que tú la esquivas, tú eres loca, tú estás como loca, apara mejor. Es lo más duro que tú te iras, agárrate ahí, si la paras. ¡Era un hombre! ¡Dial, amiguito! ¿Y si tú me das con esta pelota? Si tú eres un hombre, no me vuelvas a tirar así, oíste, que yo tengo miedo. A tú, güey, que trumpe, embejo, me tiene miedo. ¡Dial, se me salieron tres pelitos! ¡Pero darte rápido, pendejo, que te jugo a ganar! ¡Ya voy, buen loco! ¡Yo no viste que tú laigaste la pelota más lejos que ahí soy! ¡Si tú eres un hombre, apara esto contigo y tu abuela! ¡Ajá, se mamó! ¡Pero yo estoy para acá, no para allá! ¡Que supiera que yo no sé ni laigar la pelota! Amiguito, ¿con qué fuerza te la tiro? ¡Oh, no te la he puesto de mundo! ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Prepárate! ¡Máquina pa'lante, máquina pa'lante! ¡Creo que se me salió! ¡Bue, bue, bue! ¡Bue, loco! ¡La paré! Amiguito, ¿tú quieres saber por qué tú la paraste? ¿Por qué yo la paré? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo la tiré esta vez para que tú la puedas apara ¡Eso ni tú te lo crees! ¡Pues habladó el lenguas y ego para que tú no la paraste! ¡El ideal es la marió la pelota! ¡Apárala! ¡Eh! ¡La paré! ¡La paré! ¡Pero espérate! ¡Yo sabía que me iba a funcionar! ¡El ideal es que no va a funcionar ni más insoportable! ¡Ya verá! ¡Ya verá lo que le voy a hacer! ¡Amiguita estilla! ¡Eh, mamá estilla! ¡Prepárate y apara esto! ¡Pero no te descuide, ¿oíste? ¡Yo también tírala! ¡Amiguita estilla! ¡Pero esa no es tu mamá que está ahí! ¡Y a dónde está mi mamá! ¡Eh, diáles! ¡Yo creo que se nos separamos! ¡Eh, diáles! ¡Pero me quedo más acudiente! ¡Ese bueno! ¡Más bueno sos! ¡Ah, no! ¡Virá que ya me apaitaba! ¡Abunda la caca! ¡Ah, no!